El 13 de abril, comisionada, por allí, yo no sé cómo vayan las investigaciones en este tema, el 13 de abril, elementos de tránsito municipal o policías de tránsito municipal hacen una denuncia, hacen una queja, un oficio en este caso, y que se lo dirigen a, pues vaya, entre ellos a usted, con copia y demás, donde hacen señalamientos de un comandante, de un comandante de estar relacionado, el tal comandante Búfalo, estar relacionado en temas de extorsión, en temas de alga de corrupción. Para ello, me gustaría, si me permite, acompañarnos a ver el siguiente nombre. Por supuesto. El comandante Arturo Calderón Rodríguez, mejor conocido como comandante Búfalo, jefe del departamento vial de la policía de Morelia, ha sido denunciado por sus propios compañeros de tener acuerdos ilegales con transportistas a los que extorsiona a cambio de darles impunidad para violar las disposiciones de tránsito por negarse a cooperar con él, Arturo Calderón Rodríguez amenazó de muerte a un agente de la policía a quien le dijo que le iba a dar unos balazos. De acuerdo con una denuncia interpuesta ante el Área de Asuntos Internos de la Policía de Morelia, el 12 de abril pasado, agentes de vialidad demarcaron el alto chofer de un vehículo de servicio de transporte público por hablar por teléfono mientras conducía. Los agentes procedieron a infraccionarlo, pero el transportista dijo que tenía un acuerdo de impunidad con el comandante Arturo Calderón Rodríguez, jefe del departamento vial de la policía de Morelia, pretendiendo así evadir la multa. Los agentes que le marcaron el alto insistieron en aplicarle la sanción, generándose un conflicto y arribando más uniformados y transportistas al sitio. Estos últimos, que reiteraban tener un acuerdo con el mando policíaco Calderón Rodríguez para no ser molestados, fue entonces que acudió el comandante Gil para intentar mediar la situación, pero ante la asistencia de los policías por multar al infractor, Arturo Calderón, comandante Búfalo, se comunicó personalmente con los agentes a quienes dijo que dejaran ir al transportista sin sanción alguna, a lo cual los informados se negaron. Por ello, el comandante estalló y vía telefónica me llamó, diciéndome que cuál era mi problema, que qué pocos huevos tenía, comenzó a amenazarme, diciéndome que el día de mañana, lunes, me iba a partir la madre en la comisaría de Timíjaro y que hasta unos balazos me iba a dar, indica la denuncia en asuntos internos. De estos hechos, fue enterada además del director de asuntos internos, la comisionada municipal de seguridad Maribel Julisa Suárez Bucio y el director de proximidad y vigilancia Julio César Calderón Vega. De acuerdo con denuncias del personal de la policía de Morelia, existe un acuerdo monetario entre Arturo Calderón Rodríguez, comandante Búfalo, y transportistas por medio de lo cual los trabajadores del volante del Servicio de Transporte Público y de Carga reciben impunidad. Asimismo, señalan que el actual comandante de peritos no aprobó los exámenes de control y confianza a motivo por el cual no debería ser policía. La mano derecha del comandante Arturo Calderón es Francisco Javier Martínez Santillán, quien tiene como apodo Búfalo 1, y se encarga del negocio de reparación de autos chocados, mientras que la pareja de Calderón Rodríguez interviene en los accidentes viales para llevar a ese corralón los autos dañados y una vez ahí extorsionar a los conductores para que fuera de la ley sus vehículos sean liberados por los bulleros particulares de las empresas Galván, Muñoz, Morelia, encargadas de realizar los arrastres. Por si fuera poco, elementos de la corporación señalan que en el área administrativa la delegada en la materia, Georgina Córdoba Millán, asigna y retira grados policíacos a discreción entregándose a los agentes sin acreditación ni cursos para ello y quitándoselos a otros para reducirles el salario con situaciones que se repiten al menos desde el 2019 en medio de la contingencia por coronavirus. Algunos favorecidos por la funcionaria que cobran como agentes operativos pero realizan actividades administrativas han sido mandados a casa y cubren guardias cada tercer día, mientras que el resto tienen que trabajar las jornadas completas. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Comisionada, un tema de verdad que también preocupa y estoy seguro que usted está al pendiente de este asunto. Sí, claro. ¿Cómo va esta investigación? Porque bueno, hay señalamientos incluso en contra de la valga delegada administrativa de Georgina, por allí, que ya la llaman que ella es la protectora, que ella las protege, que ella está inmiscuida en estos temas de corrupción que se ven en este sentido, en este caso particular. Claro, por supuesto. El tema que usted comenta con el que inició su intervención era precisamente una tarjeta que se hizo llegar y que bueno, derivado de esto, ahora estamos en un procedimiento de investigación. Yo quiero aclarar, digo, sí, muy lamentable que evidentemente se hagan acusaciones cuando no se tienen elementos para ello. Yo creo que eso debe de ser incluso un llamado de atención para todo el mundo, porque cuando dices, a ver, no puedes estar acusando a alguien si todavía no hay ni siquiera una comprobación de que existen elementos para ello. Por eso precisamente es importante que se presenten las quejas o que se presenten las denuncias penales si es que trastoca hasta el tema de un hecho delictivo, para que las autoridades realicen las investigaciones, por supuesto recaben los elementos probatorios y en su momento se apliquen las sanciones respectivas. No podemos, por cuestiones de presunción de inocencia, poder acusar a alguien de algo que no hay los elementos suficientes. Cuando hay los elementos suficientes, evidentemente adelante. Nosotros somos muy enfáticos en ese tema, hemos aplicado sanciones respectivas desde inhabilitaciones, desde suspensiones, desde amonestaciones también o apercibimientos, según sea el caso. Hay diferentes tipos de sanciones, usted lo sabe también. Y en este caso, bueno, pues estamos realizando la investigación. Sin embargo, sí quiero hacer una aclaración. Sí existen algunos acuerdos con los transportistas, y qué bueno que me das la oportunidad de hacer esta aclaración. Estos acuerdos son de manera colectiva con los representantes de los transportistas, en algunas ocasiones incluso el secretario del ayuntamiento, que bueno, evidentemente es un tema que tiene que ver mucho con su tarea. Otras, nada más con nosotros, porque también tiene que ver mucho por cuestiones de tránsito y vialidad. Y bueno, por supuesto, tanto el comisario, el director de proximidad y el encargado de tránsito y vialidad. Y en estos casos, bueno, pues atendemos la problemática. Tú sabes que el tema de tránsito es un tema, perdón, de transporte público es un tema delicado, en el sentido de que, uno, ellos están obligados a brindar un servicio, pero dos, están obligados también a cumplir con una serie de obligaciones. Tres, lamentablemente no siempre hay situaciones que ellos puedan estar en regla, como cuál, en donde generamos un acuerdo. Por ejemplo, ellos, los camiones, tienen ya un rato que no tienen ni placas y evidentemente su tarjeta de circulación, porque el Estado no se los ha entregado, versión que han manifestado ellos y que ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces es evidente que al no traerlo, pues nosotros tenemos que pararlo, ¿no? Y esto hacíamos. Se paran, no traes tus placas, pues no traes tu tarjeta de circulación, se multa, inclusive, bueno, hasta se lleva a corralón. Pero finalmente cuando ellos nos buscan y dicen, es que este problema no está en nuestras manos, ¿no? Porque nosotros hacemos los pagos y no nos entregan las placas. Entonces queremos, pues que generemos un acuerdo, porque estamos teniendo afectaciones. Por un lado está el reglamento que tenemos que cumplir, pero por otro lado la autoridad a nosotros no nos cumple. Esto es muy lamentable. Entonces evidentemente generado de eso, hicimos un acuerdo, dijimos, ok, no tenemos por qué, o sea, no vamos a dañarles a ellos, finalmente yo entiendo que ellos pagan, cubren su requisito y no vamos a estar nosotros molestándole, ¿no?, para que estén gastando más, que también, bueno, sabemos que esto afecta también los bolsillos de ellos. Y esto, bueno, fue uno de los acuerdos. Dijimos, ok, no hay ningún problema cuando vamos a girar la indicación para que todos nuestros elementos, estoy hablando de la policía de Morelia, todos nuestros elementos no tengan ningún problema ustedes con ellos y no les estén parando y molestando, intentando extorsionar o algo, lo que sea, que no generemos ninguna condición para ello. ¿Está bien? Este fue el acuerdo, ¿no? Y bueno, pues no puedo dar ahorita más datos de lo que sucedió en ese momento porque está dentro de una investigación, pero ya tengo en este momento mayores elementos del por qué se detuvo a la persona, de cuál fue el tipo de acuerdo que se, o sea, este es el tipo de acuerdo que se genera, por qué llegan los demás, inclusive también estamos, vamos a entrevistar a los mismos, recibí yo las llamadas también del líder de esas rutas, él sabe perfectamente cómo sucedió el hecho, por eso llegaron más de ellos y por eso llegaron más de nuestros elementos, para que aclararan la situación ahí y se hiciera lo que se tenía que hacer. La indicación fue, si hay un motivo, a ver, si es una situación que entró en el acuerdo, hay que respetárselos, porque lo generamos en una mesa de acuerdos, ¿no? Pero cuando se comete una infracción, ¿cómo en este caso? No, 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 pero en el caso, pero por eso lo aclaramos y dijimos, a ver, si es un tema de una infracción, adelante, aplíquenla. Lo mismo, este, en una entrevista que tuve con Arturo, que me platicó los detalles, digo, no puedo decir más, pero esto sí lo voy a comentar, me dijo, maestra, en ese momento se le dijo, apliquen la infracción, si entra dentro de los acuerdos, adelante, si es otra situación, ustedes apliquen la infracción, es que me está diciendo que tiene acuerdo, una cosa es lo que digan, pero usted también es cierto en este sentido, a veces hay personas que se paran, lo paran y dicen, ay, es que tengo amigos, es que no sabes con quién te metes, es que no sabes, yo tengo acuerdos con, no por decir que tengo acuerdos con, es una realidad, ¿no? Hay que investigarlo, que es en lo que estoy precisamente. Y eso con los transportistas, luego es difícil el tema del transportista. Muy difícil. Que yo soy seguro que en ese caso, si se tiene un acuerdo, esto lo quieren aprovechar para todo, en todos los sentidos. Si comete una infracción, tengo un acuerdo y demás. Así es, así es. Y el tema es que aquí... No, 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 perdón, por eso ahí lo aclaramos, por eso dijimos, no, 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 si hay esta situación, adelante. Si entra dentro de un acuerdo en donde inclusive nosotros vimos la viabilidad de hacerlo, pues adelante, porque aquí no se trata de perjudicar a nadie, se trata de apoyar a la gente para que, bueno, nadie salga perjudicado, ¿no? Y bueno, el tema es que, bueno, se hacen, ahorita por lo que yo estuve viendo en este video que nos acabas de compartir, se hacen acusaciones. Yo solamente pido a las personas que se atreven a hacer las acusaciones y que además a difundirlas, como decíamos hace ratito, las personas tienen derecho a sus datos personales y a sus rostros, ¿no? En el caso de servidores públicos no hay problema con nombres ni con datos, pero sí actos. Cuando se tiene acusación, bueno, pues se tiene que comprobar, si no, tiene el derecho de réplica. Yo a mis compañeros les dije, ¿tienen su derecho de réplica? ¿Tienen su derecho de presentar las denuncias incluso en contra de quién estén realizando actos de difusión de, o más bien, difusiones de actos que ustedes consideren que no son? Adelante, ustedes actúen. Comisionada, usted duda, ¿cree que le está mintiendo en este caso los elementos que incluso los que hacen la tarjeta informativa que usted me está comentando, la que presentamos como supuesto oficio, la tarjeta informativa, ¿cree que está mintiendo? ¿Cree que en un determinado momento haya sido motivo en caso de, para que el comandante Búfalo hubiera amenazado de muerte o de darle balazos, unos balazos al elemento? Mire, Pepe, yo estoy obligada como autoridad, y así lo estoy manifestando, estoy obligada a ser imparcial, porque mi papel es indicar la investigación, dejarla en manos del director, en este caso del director de asuntos internos, que realicen las investigaciones, y una vez que se tengan los elementos, entonces poder tomar una decisión y decir, si una persona está mintiendo o no, o si la otra persona realmente hizo ese tipo de manifestaciones o no. Entonces, yo no puedo ahorita decir que el elemento mintió o que el comandante mintió. Tengo ambas versiones, pero evidentemente estamos en el proceso de investigación. Maestra, de verdad, es un tema preocupante, y yo la felicito. La felicito primero porque hemos visto que ha realizado un buen trabajo en temas de seguridad, y también por eso, por ese motivo, porque nos preocupa el tema de seguridad, es que exhibimos estos asuntos. Ese tema, valga que la seguridad pública, la policía, tiene que garantizar la integridad de todo ciudadano, es un derecho constitucional en todos los sentidos. Y sí es preocupante que imagínese, en el seno de una corporación policiaca, pues los mandos a veces lleguen a ese grado. Por supuesto, Pepe, y en este sentido yo sí te quiero decir, y le quiero decir también al auditorio, que esté en la confianza de que el presidente municipal, tu servidora y el comisario, como en este nivel de mandos, ahora sí que el mando máximo es el presidente Raúl, usted lo sabe, la indicación es, no, aquí nadie pide. Aquí, desde que llegamos, ese fue el primer mensaje que él dejó muy clara para la corporación y para la población. Por eso pedimos que seamos vigilantes y que no nos sorprendan. Se pueden decir cosas, Pepe, pero de que se digan a que sean, no, o sea, aquí nadie pide. Y él lo dijo, el presidente municipal no pide, la comisionada no pide, el comisario no pide, nadie tiene por qué pedir nada. Si se dan cosas o no se dan, es, o sea, yo no voy a acusar a nadie, ¿no? Pero en el sentido de decir, a ver, aquí la línea es esta. Y si las cosas no se están cumpliendo, evidentemente, en su momento, hay que actuar, como hemos actuado en otras ocasiones. Con mano firme y con mano dura cuando tenemos los elementos para ello, Pepe. Y además, también, por eso hace unos minutos también te decía, yo sé mi responsabilidad como autoridad, pero también sé los derechos de las personas en lo particular. Yo a ellos les hice saber que, bueno, también ellos tenían una vía de queja, pero también tenían una vía penal. Si hay una amenaza de alguien, adelante. Es penal el tema. Es penal, yo dije, adelante, o sea, si esto fue cierto y a ese nivel, pues está bien, nosotros vamos a iniciar el procedimiento administrativo por lo que corresponde a la responsabilidad en ejercicio de la función pública. Pero si esto está trastocando otra situación, adelante, no hay ningún problema. Y yo personalmente, incluso sugerí, dije, aquí yo no me voy a enojar por el hecho de que alguien ponga una queja o porque alguien ponga una denuncia, pero sí que seamos muy responsables. Yo llamo a la responsabilidad de todos porque tú lo acabas de decir, Pepe. La autoridad policial debemos de tener, pues, una imagen que sea congruente con nuestro decir y nosotros hemos trabajado para ello, para que la gente nos tenga confianza. El tema de seguridad, el tema de seguridad o inseguridad, como lo queramos ver dependiendo del enfoque, es complicado y tú lo sabes. Lo decías unos minutos antes de que iniciáramos. Y si nosotros no tenemos una corporación fuerte, con mandos también fuertes y con una imagen y una acción fuerte, definitivamente esto debilita. Y como ciudadanos tampoco es conveniente que nuestras autoridades se debiliten. Y nosotros como autoridades policiales tampoco, porque tenemos que ser un binomio, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en la ciudadanía, como lo estamos haciendo y como lo hacemos, porque son quienes nos denuncian cosas y gracias a eso hemos podido tener muy buenos resultados. Pero también la población tiene que confiar en su policía, porque nuestra policía es quien cuida a la ciudadanía, quien llega cuando tienes un problema de salud, inclusive con atención a víctimas, cuando tienes un problema de una posible tentativa de un hecho delictivo o cuando has sido víctima de un hecho delictivo. Entonces, en ese sentido yo sí quiero llamar a… por eso es importante y te agradezco que me hayas permitido hacer esta aclaración. Porque es importante, sí, saber que hay este tipo de acuerdos que no son privados, que son públicos y que además se difunde para que todos lo cumplan, pero que no confundamos. Que cuando pasa de eso es infracción y es multa y ahí soy muy fuerte, sea quien sea, Pepe, y tú lo sabes. Sea quien sea, que viva su proceso, o sea, todo ajustado a la legalidad y no porque sea Juan Pérez o X, voy a ser una excepción. Viven su proceso, pasan con el juez cívico, se les atiende con todo el respeto, con todo el debido proceso y concluyen, bien, con una multa, tú lo sabes, con un arresto o con un trabajo en favor de la comunidad. Con nosotros no tienen que temer y decir, no tengo dinero, no me quiero quedar en el centro de detención porque también tenemos trabajo en favor de la comunidad en donde también pueden ellos cumplir con sus actos. Un tema de verdad preocupante, comisionada. Poder, comisionada, sobre el tema de la delegada administrativa, los señalamientos que se hacen allí en contra de Georgina, ¿qué nos puede decir en contra de Georgina, Córdoba, Millán? Porque son muchos los señalamientos ellos de manera constante de los grupos de elementos de que, pues, ella está luego atrás de muchos temas que obliga, en este sentido precisamente, de que no respeten ni periodistas y demás, que ella es la que tolera y, pues, defiende este asunto. No, bueno, pues también, igual que como te comentaba hace un momento, ¿no? A veces hay acusaciones, pero desafortunadamente no siempre tienen los fundamentos respectivos. Por ejemplo, cuando decías, es que quita o disminuye salarios y demás, pues esto es imposible, Pepe. Esto no es posible. Ella no tiene la facultad para disminuir salarios o dar más salario. Quitar jerarquías y dar jerarquías. Claro que no, por supuesto. No es la autoridad, no le corresponde. No, no, no le corresponde. Entonces, esto no es verdad. Mira, a veces hay falsas apreciaciones y yo también te voy a decir una cosa. Si documentamos algo en ese sentido, comisionada, primero, le quisiera darle seguimiento al tema de lo que hay de Búfalo y demás, si nos lo permita, para en otra entrevista más adelante. Sí, claro, no, 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 por supuesto. De acuerdo a lo que usted ya tenga por allí, que usted nos diga cuándo. Por supuesto. El otro tema es administrativo. Ese tema es punto y aparte. Porque recuerde que a ella incluso la corrieron, tuvo problemas en la, en la, este, antes, este, policía regional, no, academia regional. La academia regional tuvo hasta problemas, por allí la movieron por algunos temas de señalamientos que le hicieron. A ver, Pepe, yo no sé eso, a mí no me consta, yo no tengo información al respecto. Yo te puedo decir que con relación a esta persona, igual que con el comandante Arturo, son personas que son, tienen un muy buen desempeño, un buen trabajo. En el área administrativa, es difícil el área administrativa porque tú tienes que cuidar todos los recursos, pero evidentemente, pues tienes que cuidar que se hagan las cosas tal como se instruyen y además todos apegados a la legalidad, igualmente. Y evidentemente, pues es quien tiene que autorizar el, la, en este caso, bueno, bueno, si existe alguna petición de alguien en temas administrativos, bueno, pues lo acuerda conmigo y en su momento ya autoriza la entrega, una vez ya previo la, el acuerdo conmigo. Ella no es autónoma, por un lado. Por otro lado, no puede realizar actos indebidos administrativos. Por otro lado, así como superviso la parte operativa, pues por supuesto que superviso la parte administrativa. Y yo no permitiría un acto ilegal en ese sentido. Como el tema de decir, oye, que le quitas el grado, que esto, que le das un grado, por favor, eso no es así. Entonces, en ese tema, el tema administrativo es un tema que tengo cuidado, es un tema que tengo atendido en atención a mi facultad, ¿no? Pero bueno, lo que nos trae aquí es el tema operativo. Así es. Maestra, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe, y estoy a tus órdenes. Gracias. Pues allá fue la maestra, la maestra Julissa Suárez Bucio, comisionada para la seguridad en la capital del estado de Michoacán.